Hoy no tenemos un plan, solo te quieres divertir Por las calles caminar, si tu quieres puedo conducir Mami cosa confito, que tu y yo tengamos algún lío Sabes que te quiero un chingo, en ese plan es para este domingo Si tu quieres caigo en 5, si tu quieres caigo en 5 Baby ya no me quedo, estoy puesto para lo que se da Esto lo se, quedé en sueño baby, nací que ven sin miedo Que tu y yo nos vamos a comer y no hablan pa' este domingo Ni para la semana que viene, ni si quieres nos podemos ver y ya Mami quiere, estoy puesto para lo que se da sin miedo Pa' que tus padres se enteren lo que pueda pasar Ya no hay plan, para este domingo ni para la semana Ya que bien, ni si tu quieres nos podemos ver Hoy no tenemos un plan, solo te quieres divertir Solo llama al celular si conmigo quieres venirte Mami es un problema que no te pueda ver Me gusta cuando vienes y tu olor a chandear Que te llenes de besos, de la cabeza a los pies Que me muerdo los labios y comienzas a pegarte Sé lo que quieres, solamente llámame Le llego a tu casa, a donde quieras pa' comerte Mi baby fina, mi baby fina Yeah Off it clean, Jordan Love, hoodie mía Pantos tumbados como si fuera bandida Yeah En su borsa cargan flores Yeah Su nombre es María Yeah Hoy no tenemos un plan Hoy no tenemos un plan Hoy no tenemos un plan Solo te quieres divertir Por las calles caminar Si tu quieres puedo conducir Ya